A ver qué anda. ¡Uy! Ya vieron ahí, ¿no? ¿Vieron ahí la mesa? ¿La vieron? Acá tenemos la mesa de cirugía, papá. Vamos a poder ver al nuevo enemigo. Llegamos, muchachos, ¿eh? A ver qué tenemos para ponernos. Bien, 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 bien. Esto no sé si lo voy a usar, pero me gusta. La mesa de cirugía. Le voy a sacar una fotito a esto. Bien, a ver, la mesa de cirugía cuenta con dos oleadas. Perfecto. ¡Uh, mirá este! ¡Paciente se llama! ¡Qué grande, boludo! Tiene la cosa esa, ¿cómo le llaman? ¿La sanguijuela? Pegan duros estos, ¿eh? ¡Uh! Hicieron mierda ya al Juli Álvarez. Dale, Juli Álvarez. ¡Ah! Bien, está muerto. Su hija no tiene una habilidad que te quita enfermedades. Le metemos crit. Toma, catorce. Pero, ¿quién so? ¡Ole, perrito! Otro esqueletito con unos pocos detalles. Bien. Perfecto. Me pegó fuerte, ¿eh? Posta que no me gustan los nuevos diseños. Y es más de lo que ya había. Che, este es el arrebancador. ¿Cuánto tenía de vida este? 36 de vida. Es una banda, ¿eh? Son los mismos, pero con sombrero. Ah, pero el sombrero es... El sombrero es nuevo. ¡Uh! Apareció. Tomá, el cirujano, papá. Esperen que me escondo. Fá una banda de habilidades tiene. Una banda de habilidades tiene el Chaom. Está fachero igual, ¿eh? 105 de vida. Ese me va a agarrar a mí. Si se va de uno, ponele mi nombre. No, boludo. Nos va a hacer de goma este. Esa es mala suerte. Lo senté tres veces ayer y ninguna con bendición. Vos sabés que a mí, a mí me... Soy exclusivo con... ¿Qué hizo? Tomá, lo potenció. ¡Umiesto! Si inicio del turno tiene DOT, le da... Se cura a dos de vida. Al final del turno se saca todos los DOTs. Ha recibido un golpe, aplica al atacante Hemorragia. Y si el objetivo está con Hemorragia, tiene un 15% más de crítico. ¿Ve? 26. A este no lo mato ni en pedo. No estoy pagando para la próxima. Tiene dos turnos, ¿este? No, boludo. Dale. Tan fuerte le pegó. ¿Qué? Ah, bueno. ¿Algo más? ¿Algo más? Vamos con encuesta. ¿Qué enfermedad le dio? Lepra. Horrible encima. Te atá la bola, muchachos. ¿Invocará a los enemigos de nuevo? Es la pregunta. Más momento para traer DOTs, la verdad, ¿eh? No los invoca. Bien. Entonces vamos a hacerle foco, me parece, a los enemigos. Podemos sacárnoslo de encima, entonces. Dale. Tome. 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 No hay. No lo mato. Tomeo. Uy, lo curó Lo curó Me parece que lo curó, eh No, boludo, dale 24 Lo mata Le sacó la lepra Dale Bien, bien Vamos, que se puede, vamos que se puede Tomá Mientras tanto, la Vestal Bien, bien Ah, pero la Vestal En un cumpleañito está Que lo cumpla Creo que en este En este mini jefe Es la primera vez que la vida Te va a matar un personaje, amigo La verdad, boludo No, pero no lo mata Creo que este mini jefe Renta bastante Matada a todos los bichos, eh Mezca el estrés Vamos a darle un poco más adelante Ole Bueno, logramos estabilizar Logramos estabilizar bastante la pelea Bien Bien, se van todos los cuerpos Se viene para adelante Y ahora, ¿qué estás ahí disfrazado? Sorete Sí, pegada a la Vestal Mejor No ponés la conservación Vas a seguir curando nada Es verdad Recuerda los dots No le pongas dots Ok Vamos a poner Más, más, más Entonces Pega, eh Pega lindo el chabón Me va a costar un huevo bajarlo, eh No, este no quiero ocultar Si le puedo sacar la hemorragia Este no puede hacer más daño Entre más toques negativos tengas A ver Ah, está No podemos leer sus habilidades Cortador de huesos No lo puedo hacer Ah, sí Lo puedo hacer en todos los rangos Baño de sangre Disipa enfermedades Disipa todos los signos negativos Se inflige daño por cada signo negativo Mirá Disipa todos los signos negativos Se basa todos los signos negativos Aparentemente Y yo le sigo poniendo dots Ok Bien Y vamos a seguir Más, más, más Ahora sí vamos a pegar Bueno, 8 Está pasado mañana Exacto Sí Sí Sí, porque mi mayor daño Es el Dismai Está primero Olé Ni sonido tiene cuando erra Sonido te lo debo Ese mini jefe Casi no quiere que juegues Es para no jugar Un poco de salud Impeccablemente timido Tienes quemar ropa Ah, tengo quemar ropa Es verdad Podría usar lo quemar ropa Estudiarse Es verdad Es muy calvo De este momento Tengo que hacer No solo No solo Estudiarse En vivo No solo No solo No solo No solo No solo No solo ¡Pomba! ¡Pobre boludo! ¡Me da lástima! ¡Mirenle la cara! ¡Mirenle la cara, pobre! ¡Y juntas las sanguijuelas! ¡Chao! ¡Patético! ¡A la vegeta, viste! ¡A la vegeta! ¡Patético! Yo solo quería curar... ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Bien, bien, bien! ¿Dónde está tu honor, basura? A la doña se le cayó la compra. Le tiraste el hígado. Le pasa que le metí un tiro que le dejó a un lado. ¡Pobre boludo! Me dio un poco de lástima. Debemos tener almacén esa, viste, que te mejora la... ¡Uh! ¡Te encontramos de nuevo! ¡Pedá, venimos bufados! ¡Pedá, venimos bufados! ¡Pedá, venimos bufados! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien ahí! ¡Y ese altar es nuevo, Jesús! ¡Una disección! ¡Un fin inalienable! ¡Un fin inalienable! ¿Le gustó lo que hice con el trailer de la Darkest Dungeon? Porque le puse la música de Seven... Seven Nation Army. Estuvo piola, ¿no? Montar primero a los pacientes siempre. Son peligrosos. Me parece que tenés razón. Es un short y hay un reel también en Instagram. Lo subí. Estuvimos y estupefizados. Esto no es tiempo para despedirme. Destuñado Destuñado 3, 6 Está God Ya Acá estás de nuevo, papá Uy, vino con esto Pide Uy, justo le dio el buffo a este Bueno Eso era obvio ¡Olé! El negador buffado podría ser mortal Sí, vamos a tratar de bajarlo rápido El deñador Creo que es uno de los primeros jefes Que vale la pena pegarle a los bichos Y matarlo Más que que no invoca Entonces vale la pena Tomá Recurado Lo revivió Pega eso, eh El dot es fuerte, eh Bien, resistió Está muerto La primera variable Puede hacer toda la diferencia Demia La fuerza de la fiesta De windows Pumba El saldo buffo, el médico Te da un buff único A cada uno de los enemigos De la facción Final del turno Convierte token de escudo En escudo plus Y si tiene escudo plus 50% más de daño Quieto Y él Bueno, él tiene siempre La misma pasiva Parece Tomá Bien La puerta de la muerte Sí Oye Un interminable El cockpit Si busca una mezcla De dos Tienes que suelta Tenés razón Cortador de huesos Bien Estamos Estamos Tranqui Ahora te vamos Rellenar de plomo Bien Mira como te saco La hemorragia Bien Ok Arrancamos de nuevo Tomá esto Pumba Claro Ahora que no está Con el coso Tiene 75 de vida Cuatro loquitos De estudio En un médico Captado en cámara Mirá La bomba Pega 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 Fuerte Buenas ¿Te salió el saco de boxeo? No me salió aún todavía El coleccionista Lamentablemente Me gusta que ese no tiene sonido Uh Ahora se Va Va a hacerse el pobrecito de nuevo Boludo No No Ahí está Mirá Pobrecito Boludo No Y mira Encima Para que no lo maten No 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 me maten Boludo Yo estaba acá Con mi sanguijuela Tranquilo Y vos viniste A romperme Los huevos Ese mini jefe Como está Es fuerte Es fuerte Pero No Tampoco es una locura No podía no matarlo Amigo Si no lo perdonaba La hacía así Como Como Viste El emperador Romano Decía Vive Pero dice así Está bien Yo te creo Pero mi metralleta No Uh Esto es nuevo Te da pena Porque se metió en tu camino He sido Han No me quemé No me quemé Por favor Recuerdo He visto ese enemigo Una nota de parche Si ese enemigo Se hizo hace mucho ya Y se implementó ahora Pero ya está hecho hace rato Convierte Debilidad En escudo Tomá Es re OP Boludo Esto Mirá Es muy bueno Y encima Le robé el sombrero Boludo Es verdad Bú No me quemé No me quemé Gracias.